Me están llevando ya los laberintos, el saludo nupcial de los que un día fueron más viejos que la mano seca sostenedora de la luz. Me llevan los árboles de fibra estremecida, los mastines de agosto, la imperiosa noche del vagabundo. Las estrellas de largo frío volador recorren mis años indudables, la serpiente petrificada arriba de mis ojos. Ninguna desventura me fue ajena, ninguna flor se me escapó del tallo, en la hervidora nube de los rostros, aquella vez de la madera a cuestas, cuando por las colinas vino el fuego, con el hombre detrás, abriendo cajas, serruchando ataúdes, destruyendo las espinas del viento y la memoria. Sé, por el abanico de las cosas, por el acribillado campanero, que habrán de conducirme a la más dura fundación de los prismas de la tierra, que no habité jamás, porque mis llagas pesaban demasiado todavía. Me conducen, con respetuosas normas, las hojas y el laúd de los cabellos, que suenan en las cosas interiores como articulaciones de un esquema de carne sólo vista en el sonido. No tengo ya razones que me obliguen a estar aquí, con la cristalería que los muertos trajeron para el alba. Tampoco el nombre y su martillo errante pueden uncir mi corazón de agujas para coser la sangre de los tristes animales del sueño. Bien he visto bailar el pie, cuando la piel se pudre, y los principios críticos absorben los restos de las llamas, la goteante fragilidad de toda inteligencia. Quien es llevado puede, siendo fuerte, volver mañana como un roble ciego y gritar hacia el mar, aunque la arena le detenga la voz y la garganta.